Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos Aprovechemos el tiempo, quisiera leer rápidamente, vamos al libro de Génesis Capítulo 4, 24, capítulo 24, libro de Génesis, capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac Versículo 5 El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré a esta tierra y la enviaré Y él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de ella mujer para mi hijo Y si la mujer no quisiera venir en pos de mí, serás libre de este juramento Solamente que no vuelvas allá a mi hijo Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor Y le juró sobre este negocio Bueno, vamos a orar Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos, señor Por permitirnos estar reunidos alrededor de tu palabra, señor Porque entendemos que lo que necesitamos en esta hora no es algo de religión No necesitamos un congregar de la iglesia, señor Lo que necesitamos en esta hora es tu palabra, señor Porque tu palabra nos comienza a revelar para qué estamos aquí en esta tierra Y cómo tenemos que operar en esta tierra, señor Nos viene a revelar cómo somos en realidad nosotros Vuelve a regresar nuestra verdadera identidad, señor Jesús Estamos muy agradecidos por tu palabra, señor Al haber escuchado, señor Cómo tú puedes expresarte, señor De mucha manera, señor Estamos muy agradecidos Y ahora en este momento queremos acercarnos nuevamente a tu palabra, señor Para poder sacar grandes beneficios Que puedan totalmente traer una total liberación a nuestras almas, señor Donde por mucho tiempo Satanás se ha apoderado de nuestras vidas, señor Pero en esta hora un pueblo levantándose Amando tu palabra, señor Siendo libre No siendo obligado No que tienen que estar atrás de ellos Obligándolos a que lecturen o que vayan a la iglesia No, lo hacen porque te aman a ti, señor Estamos muy agradecidos por este tiempo que nos ha tocado vivir, señor Tú seas bendiciendo el esfuerzo y el sacrificio de cada hermano En esta hora, señor Estamos muy agradecidos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, cuando uno lee aquí en Génesis capítulo 24 O sea, no es cualquier capítulo Aquí el profeta para predicar esto tomó Génesis 24 para predicar escogiendo una novia Ahora, no es cualquier capítulo Cuando uno lo ve, o sea, en el principio Dios en esta hora ha predestinado una novia Y él ha dejado características de cómo tiene que ser la novia en este día No es que uno se le va a proponer a Jesús, no Él ya dejó escrito quién va a ser la novia Entonces, cuando uno ve aquí, uno puede ver a Abraham Era un hombre, el padre de la fe, uno de los fundamentos Fe Mensaje de la obra maestra Entonces, cuando uno ve, no era cualquier hombre Y Dios estaba lidiando con este hombre Le hizo una promesa que iba a tener un hijo Era Isaac, que era la palabra Entonces, cuando uno ve, Dios estaba tratando con este hombre Por 25 años venían y lo desanimaban Le decían que no iba a tener nunca ese hijo Pero él, por causa de que él creyó la palabra No se dejó llevar por voces Y oyó la palabra, tomó a Dios en su palabra Él tuvo la promesa que se le había sido dada a él Que era Isaac Entonces, Dios tenía un plan con este hombre No era cualquier clase de gente con la que Dios estaba obrando aquí Entonces, cuando nosotros vemos, él tuvo un hijo ahora No era cualquier hijo entonces No era cualquier hijo, era la promesa Dios estaba lidiando con esa familia Entonces, cuando nosotros vemos Viene una preocupación a Abraham Una preocupación de que Que su hijo Isaac necesitaba una esposa Porque el profeta dice esto Dice Dios le había prometido que Su simiente poseería todas las puertas de sus enemigos Pero el profeta dice Isaac no podía poseer las puertas de sus enemigos Al menos que no tenga una esposa Porque era por compromiso Tenía que ser él y ella una sola carne Para así poseer y toda la herencia de Abraham Pasaba a Isaac Pero cuando él se casaba Eso dice el profeta Entonces, cuando nosotros vemos la preocupación que entra Abraham De que Isaac necesitaba una esposa Ahora, no era cualquier pacto No era cualquier promesa Era muy importante Porque él cogió a uno de los mayordomos El más grande de su casa Y lo trajo y le hizo un juramento Que no falle en eso Y no quiero cualquier esposa para él O sea, no es cualquier No es cualquier clase de novia Que Dios quiere en esta hora Ella, Dios ha predestinado ¿Qué clase de novia? Y Dios dejando características en la Biblia Entonces, cuando vemos eso en las Escrituras Isaac, como él era un hombre Tan importante Tan importante de Génesis Como Dios estaba operando con él Y ahora la preocupación de su padre Que no quería a cualquiera Entonces, llama a Eliezer Eliezer se llamaba el mayordomo Y le dice Y le hace un juramento Tú irás y traerás una esposa a Isaac Pero ahora Eliezer La Biblia registra que Eliezer tenía una pregunta Tenía una inquietud dentro de él Pero, ¿y qué tal Si ella no quiere venir? Esa era la preocupación de Eliezer ¿Qué tal si ella no quiere venir en pos de Isaac? Ahora, esa era la preocupación de Eliezer Entonces, nosotros continuemos leyendo Para captar el pensamiento Dice Versículo Siete Siete Jehová Dios de los cielos Que me tomó de la casa de mi padre Y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo A tu decidencia daré esta tierra Él enviará a su ángel delante de ti Y tú traerás de ella mujer para mi hijo Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti Serás libre de este mi juramento Solamente que no vuelvas allá a mi hijo Entonces, el criado Puso su mano debajo del muslo de Abraham Su señor Y le juró sobre este negocio Ahora, era increíble Era un negocio que estaba tomando lugar No era cualquier cuadro Entonces, cuando seguimos leyendo Dice Y el criado tomó diez camellos El versículo diez Y el criado tomó diez camellos De los camellos de su señor Y se fue tomando toda clase de regalos Escogidos de su señor Y puesto en camino Llegó a Mesopotamia A la ciudad de Nacor E hizo arrodillar a los camellos Fuera de la ciudad Junto a un pozo de agua A la hora de la tarde La hora en que salen las doncellas por agua Y dijo Oh Jehová Dios Dios de mi señor Abraham Dame te ruego el tener hoy Buen encuentro Y haz misericordia con mi señor Abraham He aquí yo estoy junto A la fuente de agua Y las hijas de los varones de esta ciudad Salen para que yo beba Y ella responde Y dice Versículo catorce Sea pues que la doncella A quien yo dijere Baja tu cántaro Te ruego Para que yo beba Ella respondiera Beba Y también daré de beber a tus camellos Que sea esta la que tú Has destinado para tu siervo Isaac Y en esto Conoceré Que habrás hecho misericordia con mi señor Ahora El Ezer tenía una preocupación Él decía Que tal Que tal si ella no quiere venir En pos de mi Que tal si ella no quiere ir Y no quiere ser esposa de Isaac Esa era la preocupación de ella Entonces Él comenzó Y se arrodilló Y comenzó a aclamar a Jehová Comenzó a orar a Jehová Y le comenzó a decir Señor Hazte misericordia de mi Porque no era cualquier pacto Que había hecho con Abraham Él sabía que Abraham Abraham caminaba con Dios Él sabía que Dios Le había hecho una promesa a Abraham De Isaac Entonces él entendía Que no era cualquier persona No era cualquier persona Con la que él estaba tratando Y él entendía El Ezer entendía Que no podía Llevarle cualquier esposa A Isaac Entonces él comenzó A entrar en una preocupación Y comenzó a aclamar a Jehová Señor por favor ¿Entiendes? Comenzó con sus diez camellos Y llevó Entonces comenzó a orar a Jehová Y le dijo Señor por favor El que yo diera de beber Dame de mujer Dame de beber Le dice Y diera también de beber A mis camellos Entonces esa será la mujer Para con Isaac Entonces sigamos leyendo Y dice Versículo 15 Dice La doncella Era de aspecto muy hermoso Ahora Cuando la Biblia Nosotros entendemos Que el lenguaje de Dios Y el lenguaje humano De esta tierra Es totalmente diferente Cuando la Biblia Habla de hermosura No es que está hablando De Max Factor Y reinas del sexo Como dice el profeta No está hablando De esas cosas Cuando habla de hermosura Está hablando de carácter Era una novia Que tenía carácter Era virgen Que no se había contaminado En otras palabras Esta jovencita Se había guardado Toda su vida No se había contaminado No la conocía Ningún varón Dice Entonces el criado Corrió hacia ella Y le dijo Te ruego que me des de beber Un poco de agua De tu cántaro Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa A bajar su cántaro Sobre su mano Y le dio de beber Ahora La Biblia está dejando Características De la novia Del tiempo del fin La que iba a tomar lugar En esta hora No era una novia perezosa No era una novia Que estaba ¿Entiendes? Ella le gustaba ver Le gustaba vigilar Captar la necesidad De que el Espíritu Santo Que tenía en esta hora Entonces ella se dio cuenta Estaba ahí Eliezer con sed Corrió Dice la Biblia Que él corrió Sediendo de sed Y le dijo Dame de beber Doncella Dame de beber Entonces de repente Le da Saca su cántaro ¿Entiendes? Saca su cántaro Y le da de beber Y ahí estaban sus camellos Y él de repente Se le derrama un poco de agua Y sus camellos con sed Entonces ¿Qué hace? Ella entendió Que tenían sed en sus camellos Y ella cogió Y dijo Daré de beber también A tus camellos O sea No era cualquier jovencita Ella entendía las cosas Y dice Versículo Dieciocho Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa A bajar su cántaro Sobre su mano Y tiene de beber Ahora la Biblia Deja totalmente registrado Ella se dio prisa ¿Entienden? Corrió Sacó el agua Saca y saca el agua Rapidez Fuerza Esfuerzo Esfuerzo Y cuando los camellos A Jehová Y dijo Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Que no apartó De mi amo Su misericordia Que Que no apartó Mi amo Versículo Ajá Y dijo Sea de mi amado Abraham Que no apartó De mi amo Su misericordia Y su verdad Guiándome Jehová En el camino De casa De los hermanos De mi mano Dice Y la doncella Corrió E hizo saber En casa de su madre Estas cosas Y Rebeca Tenía un hermano Que se llamaba Labán El cual corrió Fuera hacia el hombre A la fuente Y cuando vio el pendiente Y los brazaletes En las manos De su hermana Que decía Así me habló Aquel hombre Vino él Y aquí que estaba Con los camellos Junto a la fuente Y le dijo Ven bendito de Jehová Porque estás afuera Porque estás afuera He preparado la casa Y el lugar para los camellos Ahora La Biblia comienza a registrar Como Eliezer Se encuentra con esta doncella Le da de ver Y entiende Y le da de ver A él y a sus camellos Ahora él Coge y se interesa Porque él Quería estar convencido De que ella era Porque no era Él entendía que no Que no podía llevar Cualquier esposa a Isaac Porque era muy importante Entonces cuando nosotros Vemos en esta hora La Biblia está registrando Características Para nosotros entender Qué clase de novia Dios va a escoger En esta hora Porque Eliezer Es tipo de William Branham Nosotros tenemos Un Eliezer en esta hora Y tenemos un mensaje Que el propósito Del mensaje Es llevar a una novia Para con Isaac Ese es el propósito Del mensaje Porque cuando nosotros Comenzamos a lecturar Aleluya Cuando nosotros Comenzamos a entender Y uno lectura Los mensajes El énfasis del profeta Siempre fue De que la gente Se impresione De la palabra Porque Isaac Es la palabra Ahora Cuando nosotros Entendemos eso Esa era la preocupación De William Branham Por eso uno lo ve Señor Él estaba preocupado Él decía Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Tantas predicaciones Y él veía Que no había muchos resultados En las predicaciones Que él tenía Por eso él quería Irse a la montaña Quería dejarse crecer La barba Y muchas cosas Él que se sentía Decepcionado Pero Dios le dijo Te daría una vista Anticipada de la novia Cuando de repente Comienza a pasar Comienza a marchar La novia La primera novia La novia apostólica Comienza a marchar Ahí como del profeta Comienza a relatar Cómo era pura Limpia Sin tacha Sin mancha Una novia perfecta Diseñada para él De esa clase Dios está queriendo En esta hora Pero de repente Dice el profeta Comenzó a pasar La iglesia americana Una novia Totalmente casi desnuda Totalmente Una abominación Liderada por una bruja El profeta dice Oh Era tan horrible Esa visión No sabía Cómo taparme la cara Era tan horrible Pero de repente Dice El profeta decía Que esto es lo que Nosotros estamos logrando El mensaje Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Para esto Pero de repente Una voz le dice Espera Que más atrás viene Entonces Más atrás venía Una iglesia Marchando Al ritmo del evangelio Dice el profeta Marchando Al post de la palabra En post de Isaac Aleluya Ahora nosotros vemos Que esa era la preocupación De Eliezer Que esa era la preocupación De William Branham ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Entiendes? ¿Qué tal si ella no quiere ir? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia registra esto? ¿Qué tal si ella no quiere ir? Porque en esta hora Doscientos millones de demonios Han salido ¿Para qué? Para venir Hacia la novia A que venga A un reposo A un contentamiento Porque ahora Él comenzó Y comenzó Si seguimos lecturando La Biblia comienza a registrar Que Eliezer fue a la casa Y de repente Él le entregó regalos Le entregó vestidos Le entregó alhajas Y le entregó cantidad de regalos En esta hora El profeta dice Esos regalos Es sanidad Donde tú puedes obtener Muchas cosas Y dice ¿Cuál es el problema? En esta hora Dice el profeta Que la gente se ha quedado Con los regalos Que Isaac le ha dado A la iglesia Ahora Nosotros tenemos que vigilar Esas cosas en esta hora ¿Por qué nosotros ¿Por qué nosotros Cuando nosotros leemos la Biblia O cuando venimos aquí Al cristianismo ¿Cuál es nuestro énfasis? ¿Cuál es nuestro énfasis Es decir Ay vida eterna Allá va a ser más comodidad No va a haber ladrones No va a haber nada de esto ¿Por qué uno va a ir allá? ¿Por la comodidad que va a haber? ¿Por lo que uno ya no va a estar Trabajando y esforzándose? ¿O porque uno va a estar Impresionado de él? Uno tiene que vigilar Esas cosas Ahora ¿Cuál es el problema En esta hora? Que la gente La iglesia Se ha quedado impresionada De los regalos Que Isaac ha enviado A la iglesia Y ese es el problema En este día Nosotros podemos ver Que la gente ha entrado En un reposo total Iglesias del mensaje Mucha gente Entrando en un reposo total Ya estando confiados Con el bautismo correcto Y justificación Santificación Cosas bases Muy buenas Que uno tiene Que necesite Esas cosas Pero hay algo Más de eso La palabra ¿Entienden? Uno tiene que estar Llegando a ser Impresionado De la palabra Ahora Cuando nosotros Entendemos esas cosas Dentro de nosotros Tenemos que vigilar ¿Cuál es nuestra Tratación en esta hora? ¿De quién estamos Siendo impresionados? Porque cuando uno dice El profeta dice Él comienza a hablar Dios tiene grandes bendiciones Para cada creyente Porque la gente Busca muchas veces La religión Para que la relación Entre su familia Cambie Y ya no haya peleas Y de esa manera La gente busca La religión Busca del cristianismo Busca de la palabra Para que su relación Entre familia Sea más buena O para que Dios Te bendiga en tu trabajo O para que Dios Te bendiga en ciertas áreas De tu vida De esa manera La gente está buscando Muchas cosas Pero esta mujer Ella entendía Ella no solamente Se quedó con sus regalos Ella entendía Quiero saber más de él Ahora sigamos leyendo Dice Leamos el versículo El versículo Ya versículo 50 Entonces Labán y Betuel Respondieron y dijeron De Jehová Eliezer le comienza a relatar Todo como fue Obrando Eliezer Con Abraham Como habían hecho la promesa Y les comienza a relatar A todos ellos A Labán y Betuel Entonces ellos respondieron Y dijeron De Jehová ha salido esto No podemos hablarte malo Ni bueno He aquí Rebeca delante de ti Tómala Y vete Y sea mujer Del hijo de tu señora Como lo ha dicho Jehová Dice Versículo 52 Entonces respondieron Su hermano y su madre Espere La doncella Espere La doncella Con nosotros A lo menos diez días Y después irá Y él les dijo No me detengáis Ya que Jehová Ha prosperado mi camino Despachadme Para que yo vaya mi señor Ellos respondieron entonces Llamemos a la doncella Y preguntémosles Ahora Cuando la Biblia Comienza a dejar características De cómo iba a ser El movimiento en esta hora Cómo iba a ser El operador de Dios La obra El plan de Dios En esta hora Entonces cuando nosotros Comenzamos a ver Eliezer Comienza a trabajar Con Rebeca Lleva regalos Comienza a llevarla Y conversa con ellos Le dice que es una promesa gloriosa Que no es cualquier hombre Comienza a conversar con ella Mira Tengo Mi señor Mi señor Abraham Mi señor Abraham Dios le dijo a él Que su simiente Pues será Todas las puertas De sus enemigos Él comienza a relatarle Sobre Abraham Y ellos Ellos No podían tener hijos Ellos eran estériles Él Su esposa Era Sara Dios les tuvo que venir Y cambiar de nombre Y cambiar de naturaleza Se rejuvenecieron Ahora ellos tuvieron Un hijo Veinticinco años Ellos tuvieron que esperar Para que ellos tengan Un hijo Que era Isaac Él comenzó a relatarles Ahora Este Isaac No es cualquier persona Para Isaac Está toda la herencia De ellos Para él Él les tiene Para poseer Todas las puertas De sus enemigos Él es el hombre rico Él es poderoso Él tiene grandes tierras Con él no vas a sufrir ¿Me entiendes? Él comenzó a relatarles A enamorarla Para con Isaac Entonces ahora dice Pero hay una cosa Vienen estos Y les dicen Esperen Aunque sea unos 10 días Déjenoslos aquí Con nosotros Ahora ¿Qué está demostrando La Biblia? ¿Qué está demostrando La Biblia? Ahora Uno tiene que entender Que en esta hora Tú tienes que entender Nosotros tenemos que entender En esta hora Que no solamente Nosotros tenemos que entender Que dentro de nosotros Tiene que crearse Un deseo De irnos Para con Isaac ¿Entienden? Tiene que crearse Un deseo De irnos Para con Isaac Ahora Ahí es donde uno Tiene que trabajar Piénsalo Rebeca Una doncella Trabajadora Ella no lo estaba Viendo a Isaac Ella solamente Por la predicación De Eliezer Solamente Por lo que Eliezer Le decía Ella comenzó Su corazón A latir Por Isaac Ella comenzó A entender Que tan grande Es este hombre Tan grandes promesas Hay con este hombre Entonces me conviene Estar con él ¿Me entiendes? Ella comenzó A entender esas cosas Ahora Cuando nosotros Vemos eso En este tiempo Es igual Uno tiene que entender Que no solamente Es estar aquí Alrededor de un buen Compañerismo Y disfrutar Grandes cosas Grandes bendiciones Escuchar grandes misterios No solamente es eso Pero dentro de nosotros Tiene que haber un deseo De irnos de esta tierra Para con Isaac Ahora Cuando nosotros Vemos eso Isaac No Nosotros no tenemos Que hacernos un plano De que va a ser Isaac una persona Ya no Sino que Aquí nosotros Demostramos Porque Isaac Cristo es la palabra Aquí nosotros Demostramos Quien nos interesa Quien nos atrae En quien Realidadmente amamos Ahora Versículo 58 Dice Y llamaron a Rebeca Ahora Todos estaban aquí Dijeron Hay que retenerla un poco Quedémonos con ella Un buen tiempo Diez días Dijeron Y versículo 58 Y llamaron a Rebeca Y le dijeron Irás tú con este varón Ahora Esto es glorioso La decisión la tiene ella Eso es lo más glorioso Que ni Dios te puede obligar Ni Satanás te puede obligar Nadie nos puede obligar La decisión que nosotros tomemos Quisiéramos lecturar Una parte del mensaje Mensaje escogiendo una novia Del año 55 Dice Predicado el 29 de mayo Párrafo 25 Dice En muchas de las cosas De la vida No es dada Nos es dada Una opción La misma vía De la vida Es una opción Tenemos el derecho De escoger Nuestro propio camino De escoger nuestra propia manera En que queremos vivir La educación es una opción Podemos escoger Si es que vamos a ser educados O si es que no vamos a ser educados Esa es una opción Que tenemos El bien El mal Son opciones Todo hombre Toda mujer Muchacho y muchacha Tiene que escoger Si es que van a tratar De vivir bien O no O van a vivir bien Dice Es una opción El escoger Es una gran cosa Dice Párrafos 26 Su destino eterno Es una opción Y quizás en esta noche Algunos de ustedes Tomarán esa opción De donde es que De donde es que Pasarán la eternidad Antes de que termine Este culto En esta noche Habrá una ocasión Que si usted le ha dado La espalda a Dios Por muchas veces Habrá una ocasión Que cuando usted Le dará la espalda Por última vez Hay una línea Trazada entre la misericordia Y el juicio Y es algo muy peligroso Para un hombre O una mujer Muchacho o muchacha Cruzar esa línea Porque no hay retorno Cuando usted ha cruzado Esa línea Entonces esta noche Puede ser Cuando muchos escogerán En donde es que Van a pasar la eternidad Sin fin O sea que está hablando El profeta Dice Dice En esta hora En este día Nosotros tenemos La decisión De escoger Donde queremos pasar El resto El resto De nuestra vida Ahora dice Muchacho Muchacha Cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Tiene que escoger Donde quiere pasar Vivir ¿Me entienden? Ahora cuando nosotros Vemos eso Es increíble Es increíble Por eso Por eso Dios no puede Obligarnos a nosotros Ni Satanás Puede obligarnos A nosotros Nosotros tenemos La decisión De quién A quién servir A quién amar Para con quién ir ¿Entienden? Ahora Este es el día Donde uno decide Ahora Versículo 58 Decía Y llamaron a Rebeca Y le dijeron ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió Sí, iré Ahora ¿Cómo puede ser posible Que esta mujer Nunca había conocido A este hombre? A Isaac Nunca lo había visto Nunca lo había visto Pero de repente Esta mujer Comenzó a entender Este Este me conviene Estar con él Y tan Pareciera una locura Pero sí iré Nunca lo había visto Pero por causa De el Ezer Él entendía La misión Que él tenía que entender Por eso Nosotros también Tuvimos un William Branham Donde almacenó Alimento Almacenó alimento Para que nosotros Por medio Del mensaje Y de la Biblia Podamos entender Con quién nos conviene Obtener matrimonio En esta hora ¿Entienden? Con quién nos conviene Obtener una unión Con esta hora Ahora cuando nosotros Entendemos eso Es donde tenemos Que trabajar ¿Por qué? Va a venir una unción Van a venir Van a venir unciones Donde van a hacerte reposar Y que tú veas Este mundo mejor De lo que Dios Te ofrece a ti ¿Me entiendes? De lo que Dios Le ofrece a cada uno De ustedes Entonces cuando nosotros Vemos Dentro de nosotros Tenemos que examinar ¿Qué es lo que Nos complace A nosotros? ¿Qué es lo que Nos complace Nos complace Esta vida Nos complace Este cuerpo Nos complace Esta vida terrestre Donde nosotros Podemos ver Que hay cansancio Que hay tantas cosas Pero Dios Está prometiendo Para ella Le está prometiendo Algo mejor ¿Me entienden? Le está prometiendo Una vida mejor Ahora es lo mismo Para nosotros No dice la Biblia Si este tabernáculo Terrestre Se deshiciere No está esperando Uno eternal En los cielos Ahora Él está llegando A esa clase De regalos A Isaac Hacia Rebeca Un cuerpo nuevo ¿Me entienden? Ahora esta mujer No estaba enamorada A ella no la convenció Los regalos Que le había ofrecido Isaac Ella no le convenció Eso ¿Me entienden? Ella estaba entendiendo Que le convenía En realidad Estar con Isaac Que para con ellos Estaba la promesa Que Dios estaba Obrando con ellos Y ella entendía Que necesitaba Entrar a operar ahí Era un gran privilegio Que ella se le había dado No era cualquier cosa Entonces Ahí es donde nosotros Tenemos que trabajar Leamos una parte Del mensaje El párrafo Mensaje Escogiendo una novia Párrafo 49 Dice Yo voy a la oficina De un hombre Y él dice Que es cristiano Con fotografías Vulgares En las paredes Con esa música Mundana tocando A mí no me importa Lo que él diga Yo creo Sus testimonios Porque su espíritu Se está alimentando Con esas cosas Del mundo ¿Qué diría usted Si él se casara Con una corista O que si él Se casara Con una reina Del sexo Con una riqueta Moderna Eso refleja Eso muestra Lo que él tiene En la mente De lo que será Su futuro hogar Ahora el profeta Comienza a relatar Cómo es el escoger Una novia Él comienza a decir Él comienza a decir Que cuando alguien Va a escoger una novia Eso está reflejando Lo que él es Lo que él quiere Para su futuro hogar Entonces dice el profeta Porque dice Porque él la tomó A ella para criar A sus hijos Y lo que ella es Así criará A esos hijos Así es que se refleja Lo que está en el hombre Un hombre que toma A tal mujer Muestra lo que está Pensando del futuro ¿Podría usted Imaginarse a un cristiano Hacer tal cosa? No señor Yo no podría Un verdadero cristiano No andará buscando Tales reinas No andará buscando Tales reinas De belleza Y coristas Y reinas del sexo Él buscará Carácter cristiano Ahora El profeta Está revelando Lo que Dios Está buscando En esta hora El profeta Está revelando Lo que Dios Está buscando En este día Él no está buscando Alguien de apariencia Física hermosa O una gran iglesia ¿Entiendes? Un gran número De creyentes Él está buscando carácter Porque esa es la belleza Que Dios está buscando En esta hora Ahora Cuando nosotros Vemos el plan de Dios Como Él era En el principio Él era Este Jehová Significa el que habita Con su familia ¿Entiendes? Ahora Él 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 está Él quiere tener Una familia Él quiere tener Una familia Donde su esposa Sepa criar a sus hijos Él no puede escoger Cualquier clase de novio En esta hora No puede escoger Porque eso Eso reflejaría Lo que Él es Ahora Si Cristo es la palabra Como nosotros Podemos verlo Por medio de la Biblia Como Él vino Y se paró En su primera venida Y no se contaminó Con nada A los 12 años Nadie le hacía frente En la sinagoga En el templo Nadie le hacía frente Él dominaba la palabra Tuvo el mismo cuerpo Que nosotros Pasó la misma situación Que muchos de nosotros Pasamos Y Él nada de eso Lo contaminó Él se pudo parar firme Él comenzó Y cada escritura Que hablaba de Él Él venía para cumplirla ¿Me entiendes? Es necesario Que cumplamos toda justicia Le dijo a Juan el Bautista Ahora Él entendía eso Él es la palabra Ahora Él ¿Cómo puede escoger Cualquier clase de novia Como la odisea En esta hora? Alguien desnuda Pobre Miserable Desnuda Y no lo sabe En una condición terrible Él no puede escoger A esa clase de iglesia Porque eso reflejaría Lo que Él es Ahora Por medio de eso El profeta está revelando Lo que Dios va a escoger En esta hora Él no puede escoger A una A una No puede escoger A cualquier persona ¿Entiendes? No puede escoger Cualquier clase de novia En esta hora Que no ame la palabra Entonces ¿Por qué? Porque Él necesita Una novia Que críe a sus hijos ¿Entiendes? Entonces cuando nosotros Vemos eso Es un tiempo glorioso Leamos el párrafo 127 Dice Del mismo mensaje Y hallamos hoy Que la iglesia moderna La iglesia moderna del mundo Moderna Dice Y también la iglesia espiritual Ambas están embarazadas Para dar a luz Hijos Una de ellas Tendrá un nacimiento Denominacional Uno de estos días En el concilio mundial De iglesias Lo cual producirá Para el mundo El anticristo A través de una denominación Esa es exactamente La verdad Quizás Yo no viva para verlo Dice el profeta Creo que lo veré Pero Ustedes jóvenes Acuérdense Que escucharon Un ministro Decir eso Que al final Terminará Y que esa es la marca De la bestia Cuando formen Ese concilio mundial De iglesias Y entonces Dará a luz El hijo anticristo Ahora Párrafo 128 La otra está embarazada Con la palabra de Dios Y producirá el cuerpo El cuerpo completo De Jesucristo El cual es la novia El cuerpo de Cristo Aún no está completo ¿Cuántos saben eso? Un hombre y una mujer Son uno Y Cristo Es un cuerpo La palabra Dice La novia Tendrá que ser El resto De ese cuerpo Y los dos juntos Formarán nuevamente El cuerpo Así como fue Adán En el principio Un hombre y su esposa Son uno Ahora La novia verdadera Es tan rendida A él Que ya no usa Su propia mente Sino la mente De él Por supuesto Es su voluntad Y su voluntad Es su palabra Aleluya Ahora ¿Qué tiene que tomar Lugar en este día? ¿Qué tiene que tomar Lugar en esta hora? No cualquier clase De novia No cualquier clase De creyente Creyentes que entienden Que va más allá De su propio yo Porque ella entendía Tengo comodidades Puedo hacer mi vida Hay cantidad más De jóvenes ¿Me entiendes? Hay cantidad más De jóvenes Y que también tienen dinero Que también te ofrecen Muchas cosas Pero ella entendía Que él era especial Que él era especial Que Dios estaba Obrando con él ¿Me entienden? Ahora nosotros Tenemos que entender Eso en esta hora De la misma manera Nosotros tenemos Que entender Qué es lo que nos conviene A cada uno de nosotros Porque se va a levantar Un pueblo El profeta está dejando Características Que se va a levantar Una novia Que entiende Que tiene que ir Con Isaac No por beneficios propios Por bendición Por sanidad O porque tal vez Te va a ver una bendición En cuanto a tu economía En tu trabajo En cuanto a esas cosas No, no por eso Sino porque ella ha entendido Que le conviene estar con él No solamente por condiciones Pero por amor Una novia impresionada De la palabra En este día En esta hora Eso tiene que tomar lugar Aleluya Entonces nosotros podemos ver eso Por ejemplo El mensaje La unión invisible De la novia de Cristo Predicado 25 de noviembre Del año 65 Párrafo 203 Dice Para los elegidos Dios está llamando A los elegidos Ellos los amen Está llamando A la novia virtuosa La palabra La iglesia del último día La señora elegida De nuestro Señor Jesucristo La palabra Jesús es la palabra ¿Cuántos creen eso? La congregación dice Muy bien Entonces la novia Siempre es parte del novio Así que la novia No será una denominación Dice La novia No será una denominación Tendrá que ser La palabra manifestada Para ser la novia de Cristo Él prometió hacerlo Él dijo Como él lo haría Nunca Nunca pierda su patrón Él siempre lo hizo Por el patrón Él lo ha hecho cada vez Por el patrón Él lo hace otra vez Llamando a su novia virtuosa En los últimos días La hermosa Rebeca Esperando a su Isaac Oh, qué hermoso tiempo Dice el profeta Aleluya Ese es el tiempo Que estamos viviendo En esta hora Aleluya Ahora Nosotros cuando entendemos eso Tenemos que vigilar Que dentro de nosotros ¿Qué es lo que nos más atrae? En realidad Nos atrae Estar impresionados De la palabra Estar contentos Ahora ella no era vergonzosa Ella no estaba sufriendo Bueno, qué más me toca Es parte de mi familia Este Isaac Bueno, tendré que casarme con él No Ella no lo hacía por obligación ¿Entienden? Ella no lo hacía Por eso leímos Cuando el profeta dice Que nosotros tenemos La decisión De a quién servir A quién amar ¿Me entienden? Ahora cuando nosotros Vemos eso Que tremendo poder Que Dios nos ha dado En esta hora De la decisión Por eso cuando uno ve Por medio de la Biblia Eso es lo que Dios Requirió de Ruth Una decisión bien definida En esta hora Porque cuando uno decide Quién te puede echar Para atrás Cuando uno decide Quién lo puede echar atrás A cada uno de ustedes Nadie Cuando esta mujer Decidió Le dijeron Ahí estaban todos Mira Quédate un tiempo más Quédate un tiempo más Mira Te voy a ofrecer Un mejor trabajo Te voy a ofrecer Una mejor economía Te voy a ofrecer Esto de aquí Y esto de acá No Ella dijo No Yo quiero ir ¿Entiendes? Dentro de ella Comenzó a crecer Un deseo de ir En pod y sad Y eso es lo que Tiene que tomar lugar En esta hora Porque Dios Ha predestinado eso En este día Esas son las promesas Ahora cuando nosotros Entendemos eso Es un tiempo glorioso El que nos ha tocado vivir No es cualquier tiempo Lo que nos ha tocado vivir Porque Dios En este día Dejó lo mejor De lo mejor Lo mejor De lo mejor Para este día Cuando nosotros Vemos por medio De la Biblia Como estos valientes De David Estos eran Unas personas locas No podían vencer Absolutamente nada No tenían ningún beneficio Cuando Saúl los lideraba Pero cuando ellos Se encontraron Con la palabra Ellos entendieron Su vida Su vida Comenzó a cambiar Su vida Comenzó a transformarse Eso entendió Rebeca Él Con Isaac Porque Isaac Es la palabra Eso uno tiene que entender Eso es glorioso Cuando uno entiende Que Cristo es la palabra Eso marca la diferencia Porque uno no lo hace Uno ¿Cuál es el problema En esta hora? Que la gente separa A Cristo de la palabra Y por eso uno no tiene Resultados en la vida cristiana Pero cuando uno entiende Que Cristo es la palabra Entonces cuando uno Entiende eso Uno en este día Puede demostrar De quien va a estar Impresionado Ahora como uno Se puede dar cuenta De que va a estar Impresionado La gente de Isaac Porque uno lo va a ver Cuéntame más de Isaac La actitud va a ser Totalmente diferente La expectativa Va a ser totalmente Diferente en esta hora Tú Todo Como tus cultos Tú vas a entender Estos van a ser mis cultos Estos son mis cánticos Estos son los servicios Para Isaac ¿Cómo los vas a hacer? De la mejor manera posible Ahora eso entendió ella Ella comenzó a prepararse Comenzó a cambiar su vestimenta Comenzó a lavarse Comenzó a lavarse ella Porque ella entendía Que no se iba a encontrar Con cualquier persona Y eso es lo que nosotros Tenemos que entender En este día Que no nos estamos Encontrando con cualquier persona Necesitamos un cambio De vestimenta Sacarnos toda la vestimenta De religión Todo de nuestro pensamiento Que pensamos Con nuestra capacidad Podemos vivir la vida cristiana Con nuestra manera de ser Necesitamos ser limpiados De todo eso Y por eso Dios envió A un Abraham A un Eliezer Con un mensaje Con una vestimenta Para Rebeca Para ser lavada Para ser limpiada Para que se vaya a encontrar Con Isaac Aleluya Aleluya Eso es glorioso Por eso Ella entendió De esa manera Ella entendió Que lo único Lo único que le convenía Era unirse con Isaac Era unirse con la palabra Ahora ¿Cómo uno puede entender En esta hora? Cuando todo uno puede ver Que todo este mundo El profeta predicó un mensaje El mundo se está cayendo A pedazos Todo el mundo Todo cayéndose a pedazos Religiones cayéndose a pedazos Todo cayéndose a pedazos Y lo único que está resultando Por eso Jesús dijo Cielo y tierra pasarán Pero mis palabras Nunca pasarán ¿Con quién nos conviene Tener una unión? ¿No es con la palabra? Para eso ha sido El mensaje en esta hora Para que un pueblo En este día Se impresione de la palabra Más que su propio yo Más que sus gustos Más que su propio carro Tal vez su casa Más que todo Un pueblo impresionado De la palabra Aleluya Eso es glorioso Esta mujer entendió eso Lo que a ella le convenía Nosotros tenemos que entender En esta hora Qué es lo que nos conviene Tenemos que entender Esas cosas Entonces cuando Cuando nosotros podemos ver Por medio de la Biblia Cómo Dios dejó registrado Ciertas características De que Dios Ahora De que Dios iba a escoger No cualquier clase de novia Pero una novia Una novia pura Virgen Hermosa Con carácter Decidida Trabajadora Esforzada Ella entendiendo Que necesita movilizarse Tener compañerismo Captando la necesidad Del Espíritu Santo En esta hora Gente con esa clase de visión Creyente con esa clase de visión Ellos entienden Lo que el Espíritu Santo Está requiriendo en esta hora Por eso Cuando uno lee la Biblia Dice Cuando venga el Consolador El Consolador Lo guiará a toda la verdad Gente entrando a la palabra Bajo el liderazgo Del Espíritu Santo En este día Eso es glorioso Entonces esta mujer Entendió Doscientos millones de demonios Han salido en esta hora Donde han venido Hacerte que tu fe repose Que tu fe Estese un poco descansada Por los logros Que tal vez ya se ha logrado Ya tenemos una gran congregación Tenemos grandes iglesias Oye hermano Es un movimiento tremendo Pero dentro de uno Tiene que vigilar Si dentro de uno Hay un deseo Hay un deseo De irse de aquí De esta tierra A un encuentro con Isaac Eso uno tiene que vigilar En esta hora Porque eso es lo que Nosotros tenemos que trabajar Eso es lo que uno Tiene que trabajar ¿Cómo obtener ese deseo? Uno tiene que tomar Una decisión ¿Por qué esta mujer Tomó esa decisión? Entonces comenzó A trabajar por ello Porque el profeta dice El profeta dice A Eliezer Sudó para vestir la Rebeca Comenzó a sudar Para poder vestir la Rebeca Fue trabajoso Porque él tenía que convencerla Mira este Mira lo que él te ofrece Un cuerpo nuevo Te ofrece un mundo Un mundo diferente Mira fuera del pecado Fuera de más allá De esta vida Te ofrece una vida diferente Por eso Nosotros tenemos que entender En esta hora Que es lo que nos conviene A cada uno de nosotros En este día No nos conviene Una religión No nos conviene Ser creyentes de iglesia No nos conviene Nada de eso Nos conviene Estar impresionados De la palabra Porque la palabra Va a transformar nuestra vida La palabra va a cambiar Nuestra vida Va a hacernos De una condición derrotada De una condición Donde no puedes vencer Las cosas del mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Donde no puedes vencer eso La palabra está el poder Para vencer Todos esos demonios En esta hora Aleluya Eso entendieron los valientes De David Por eso ellos se fueron Para con David Ellos entendían Con quien les convenía Unirse Con quien tenían Que tener esa unión Por eso el profeta Predicó Tiempo de unión Y señal Donde en este día Tiene que tomar una unión Donde gente También se está uniendo Las concilias mundiales Están tomándose Sus uniones Pero en este día Un pueblo Uniéndose con la palabra Un pueblo Maravillado de la palabra Manchando en pos de larga Eso es glorioso Por eso podemos ver Gente movilizándose Kilómetros de distancia Para tener un compañerismo Alrededor de su palabra Está tomando lugar Y podemos ver Hay que seguir trabajando En eso Hasta que Dios pueda decir Ya quiero traérmelo Como cuando le dijo A Elías Elías Jehová quiso alzar Elías De esa manera Tiene que tomar lugar En este día Patos juntándose Una bulla escritural Tomando lugar En esta hora Un pueblo impresionado De la palabra Por eso fue el propósito Del mensaje Cuando uno lee el mensaje No tiene otro objetivo No tiene otro énfasis No tiene otro propósito El único propósito Es que la gente Se impresione de la palabra Un pueblo feliz De la palabra Un pueblo amando La palabra Ahora esta mujer Podía entregar su vida A otro Nosotros también En este día Hay mucha proposición Donde cada joven Puede entregar su juventud A otro lugar Donde cada creyente Puede entregar su vida A otro lugar Gastar su vida Por otro tiempo Pero en esta hora Gente entendiendo Que va más allá de eso De nuestros gustos De nuestros deseos Pero un pueblo Amando la palabra Viviendo por Cristo Un tiempo glorioso Aleluya 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 El mensaje El mensaje El rapto El párrafo 170 Me acuerdo De aquella noche Cuando vi una visión Anticipada de la novia Vi un grupo de damitas Vestidas correctamente Marchando Y en la visión Estaba alguien a mi lado Y vi que dijo Que esto era una vista Anticipada de la novia Vi que pasaron Por este lado Y luego dieron la vuelta Y luego vi las iglesias Subiendo por este lado Apareció la iglesia De Asia Y ahí hermano Usted no se imagina La suciedad Entonces apareció La iglesia de Europa Tan inmunda Luego oí que venía Un sonido de rock and roll Y era la iglesia De América Y no tenía Nada de ropa Tenía Dice Algo como un periódico Algún papel gris Que detenía Junto a su cuerpo Enfrente Y bailando Al ritmo del rock and roll La señorita América La iglesia Y yo estaba parado Allí en su presencia Pensé Oh Dios Si como ministros Eso es lo mejor Que pudimos hacer Usted se imagina Como se sentiría Pensé Dios Si únicamente Pudiera escapar de aquí Si de todo lo que hemos hecho Eso es lo que hemos producido Y luego pasaron Aquellas mujeres Meciéndose para todos lados Y con cabellos cortos Y caras pintadas Y ellas Debiendo ser vírgenes Para Cristo Y cuando Pasó Yo volteé la cabeza Porque tan solamente En ver La parte delantera Pues la parte trasera Era demasiado vulgar Y pasaron Y yo volteé Y lloré Ahora el profeta Está relatando Cómo era la condición De la iglesia La odisea La iglesia de América Totalmente contaminada Inmunda Sucia O sea Creyente Que se dice Ser del mensaje Viviendo Teniendo el mensaje Y viviendo una vida No digna del evangelio Totalmente contaminada Sucia Que no era digna El profeta decía Oh yo me paré Y tuve que virar mi cara Era terrible Era una contaminación Totalmente terrible Era una inmundicia terrible Y dice Me puse a llorar El profeta Estaba tan preocupado Que esto era lo que Esto era lo que los ministros Nomás pudimos producir En esta hora Esa era la preocupación Del profeta Dice Estando allí en su presencia Él sabiendo que yo era Ministro en la iglesia Y eso era lo que había producido Dije Dios No puedo contemplar De estas cosas Déjame morir Déjame desvanecer Él entendía Que no era cualquier cosa No era cualquier pacto No era cualquier mensaje Lo que él tenía que traer Él te entendía El ser entendía ¿Qué tal si ella no quiere ir? Esa era su gran preocupación De él Esa era su mayor preocupación Por eso cuando nosotros Vemos el mismo Por sentir en William Branham Su preocupación Que esto Esto es lo que Tanto hemos trabajado Para con Isaac Una novia así Tan contaminada Tan sucia Dice Cada una continuaba Hasta cierto punto Y se desvanecían Y solamente se oía El sonido de ella Luego Oí algo Dice el profeta Aquí viene La otra novia Dice Firme Y adelante Entonces miré Y aquí venía Aquel grupo De damitas santas Exactamente cotilo Eran todas Correctamente vestidas Su cabello colgando A lo largo Por las espaldas Eran damas Limpias Y bien arregladas Marchando según El ritmo del evangelio Ella era la palabra Parecía que había Una de cada nación Mientras contemplaba Y en vez de ir Abajo En vez de ir Hacia abajo Escribieron Y noté Dos de tres de ellas Estaban saliendo de la fila Y yo les grité Quédense en la fila Entonces se pasó la visión Y yo estaba en el cuarto Gritando Quédense en la fila Ahora el profeta Comienza a ver la visión Cómo era esta novia Ahora él comienza A ver la visión No era cualquier novia La que estaba pasando Luego que pasó Toda esta novia Esta iglesia contaminada Sucia Inmunda Él comenzó a llorar Y tan lamentándose Tan terrible Es la condición de la iglesia Tanto tiempo Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Tanto dinero invertido Tanto tiempo Para todo esto de aquí Tener esta clase De resultados Esta clase de novia Para llevar yo A mi amo Isaac No señor Que tanto eso Lo hemos desproducido Y comenzó a llorar él Pero de repente Él comenzó a escuchar Y venía una novia Marchando firme Al ritmo del evangelio Dice el profeta Dice el profeta Me pongo a pensar ¿Es posible que esto Ya esté pasando? ¿Es posible? Dice Es por medio de eso Que estamos pasando En estos días Esta novia tiene que ser formada Y hecha según la imagen De Cristo Y Cristo es la palabra Esa es la única cosa ¿Ve usted? No puede haber Ni una cosa agregada No puede ser una mujer Con una mano de hombre Y la otra mano Con una garra de perro Tiene que ser exactamente La palabra del Señor Como Él es la palabra La novia es una parte del novio La mujer es una parte de su marido Porque fue sacada del marido Eva fue una parte de Adán De su costado Y así también Es la novia No tomada de una denominación Sino tomada del seno De la palabra de Dios Para este día Ese es el rapto Dice el profeta Ahora En esta hora Es tiempo de rapto ¿Qué tiene que tomar lugar Para que acontezca el rapto? Tiene que tomar lugar Un pueblo Uniéndose con la palabra No una parte de la palabra No solamente siendo Cristianitos de iglesia Entrando en operar Con un lenguaje mediocre Con una fe pobre Con una economía espiritual pobre No Pero exactamente Dice el profeta La palabra La plenitud de la palabra 28 de julio Dice 184 Dice Allí está el misterio Antes de que Cristo Dice O de que cualquier otra cosa Aún hubiese en la tierra ¿Ven ustedes? Su gran misterio Que él escogió A la novia Sabiendo que Eva Caería por descreer La palabra Sabiendo que ella Caería Pero él escogería A una novia Que no caería Que se aferraría Se aferraría A esa palabra A pesar de que Todo el resto del mundo Tuviera que decir Al respecto Ellos se aferrarían A esa palabra Ellos están predestinados Para pararse allí Ser adoptados hijos Por medio de Jesucristo Predestinado Para la gran gloriosa posición O sea ¿Qué está hablando el profeta? ¿Qué es lo que tiene que tomar lugar En esta hora? No cualquier clase de pueblo No cualquier clase de creyente Sino un pueblo O creyentes Impresionados De la palabra ¿Por qué? Porque Dios está necesitando En esta hora A una novia Él está necesitando Para poder restaurar el reino Porque ese es el gran plan de Dios Cuando el profeta predica esto Cristo el misterio De Dios revelado Tremendo mensaje Donde él comienza a revelarla El misterio Que ha estado oculto Durante mucho tiempo La mente de Cristo Siendo revelada hacia nosotros Ahora el plan que tiene Dios Para cada uno de nosotros En esta hora Él escogiendo un pueblo No cualquier clase de pueblo Él no va a escoger Cualquier clase de novia Él no va a escoger Y él tampoco va a obligar A cada uno de nosotros Él no nos va a obligar Por eso nosotros Tenemos la decisión En esta hora Por eso Dios Dejando características Esta es la clase de novia Que yo quiero Una novia Como dicen efesios Sin mancha Sin tacha Sin arruga Predestinada Virgen Como dice Como Rebeca Hermosa Con carácter Esa clase de novia Dios está queriendo En esta hora ¿Entienden? Esa clase de novia Ahora Dios está diciendo Las características De la novia Que él quiere En este día Entonces es donde nosotros Tenemos que trabajar En este día Ahora Nadie nos va a obligar Nadie nos está presionando Nadie está atrás de nosotros Tal vez apuntándonos Con una arma O algo No, nada de eso Nosotros tenemos La decisión Por eso el profeta Por eso el profeta Predica un mensaje Este Pablo un prisionero De Cristo Donde él dice Párrafo Este 34 dice Ahora Todos nacimos Con un libre albendrío Para hacer cualquier decisión Que nosotros queramos Dios justamente Hace eso Porque él debe de poner A cada hombre En las mismas bases Y dice Él puso Al hombre errado El primer hombre En una base errada Cuando él lo puso En el libre albendrío Dice Ven Nosotros estamos Exactamente en esta noche Como Adán y Eva No hay diferencia El bien o el mal Están puestos delante De cada uno de nosotros La vida y la muerte Nosotros podemos hacer Nuestra elección Dice Está de usted El escoger Ven Esa fue la manera Que Adán y Eva Lo hicieron Ven ustedes Y ellos hicieron La decisión errónea Y ahora Por eso puso Toda la raza humana Debajo de muerte La pena de muerte Y entonces Dios Vino en la forma De un hombre Y tomó esa muerte Y pagó la pena de muerte Para que sus súbditos Que desearan ser libres Pudieran ser libres Ahora Si él nos hubiera tomado De una manera diferente Como lo hizo Con Adán y Eva Solamente nos pasó Por algo Y dijo Yo los salvaré Sin importar Si ustedes quieran O ser salvos No Entonces él puso Adán y Eva En esas bases cerradas Pero cada uno de nosotros Tenemos que escoger En este día Entre vida Entre la muerte y la vida Tenemos que hacerlo Dice el profeta Ahora ¿Qué es? Nosotros tenemos Un libre abendido Nosotros tenemos La decisión Donde no nos puede obligar Dios pagó un precio Donde las puertas Están abiertas En este día Donde todos Los misterios Han sido revelados Los siete sellos Han sido traídos A la escena Donde todos los tipos De la Biblia Están siendo manifestados En el tiempo del fin Donde uno tiene la decisión De quién ser O ser como Rebeca O ser como un Judas O ser como estos valientes De David O ser como Saúl Donde cada uno Tiene la decisión De escoger quién ser Y a quién agradar En este día Nosotros tenemos La decisión Entonces cuando uno Entiende esas cosas Eso es glorioso Porque nadie te puede obligar Ahora uno Usted Cada uno de ustedes Pueden entender Qué decisión escoger En este día Qué decisión escoger A quién servir A quién amar Con quién irse ¿Entienden? En pos de quién ir Por eso cuando la Biblia Registra de los 144.000 Ellos seguían al cordero Por dondequiera que iba Ahora ¿Por qué? Porque ellos habían entendido Con quién les convenía unirse Con quién tener una unión De la misma manera En este día La novia tiene que entender En esta hora Con quién le conviene unirse ¿Por qué? Uno tiene que entender Religión va a pasar Se está cayendo a pedazos No tiene resultado Porque uno Mucha gente incluso Lo ha comprobado De denominación en denominación De religión en religión Teniendo parte de la palabra No te puede beneficiar en nada En nada te puede beneficiar Pero cuando uno lee la Biblia La mujer samaritana Cuando se encontró con Jesús La plenitud de la palabra Cuando ella probó De esa agua Que salta para vida eterna De esa fuente Inagotable Cuando ella probó de eso Su vida totalmente cambió Porque ella había probado Ella se había encontrado Con el Mesías ¿Entienden? El profeta dice Esta mujer Ella había estado esperando Al Mesías Desde muy pequeña Desde muy niña Entonces era algo Que ella estaba anhelando Ya desde ese tiempo Y cuando ella se encontró Con él Dice el profeta Era imposible Era imposible Detener a esa mujer Nadie la podía detener Dice el profeta Y registrando al profeta Que había gente Que se había levantando Oye Tranquila Ya cállate ¿Por qué estás alardeando Tanto de Jesús? Que ya estate tranquila Dice el profeta A ella poco le importaba Lo que decían de ella A ella no le importaba Nada de eso Porque ella se había encontrado Con el Mesías Se había encontrado Con la palabra De la misma manera En este día Cuando uno entiende Que la palabra Para ti es lo más glorioso Lo más glorioso Hasta tu propia vida Lo más glorioso Que todo No te importa La condición de nada Tú entiendes Que me conviene Unirme con Isaac Me conviene ir en pos de ir Amarlo a Él Porque eso es lo único Que nos conviene En esta hora Y Él es la palabra Y en este día Donde gente Ha rechazado totalmente El mensaje Ha separado a Cristo Y la palabra Los ha hecho a un lado No le están dando El servicio que se merece No le están dando La honra La gloria que se merece Gente que dice Ser del mensaje Gente que dice Creer El mismo mensaje Que nosotros creemos En este día Tomando una decisión errada Y tomando el mensaje Y tirándolo por el piso Que decisión nosotros Tomamos en esta hora Pero aquí estaba Una mujer que entendía Rebeca Que nadie quiere ser Esposa de Él Nadie quiere unirse con Él Y yo tengo la oportunidad En esta hora Yo tengo la oportunidad Dios Trapasando a miles y miles Millares de millares Donde mucha gente Tiene el privilegio Gente sabia Gente entendida Gente con capacidad Y Dios escogiéndome a mí En esta hora ¿Por qué despreciar Esta oportunidad? ¿Por qué despreciar Esta oportunidad? Donde hoy podemos levantar Este mensaje en alto Un pueblo amando la palabra Un pueblo viviendo por Cristo Demostrando que en este día La palabra sí tiene resultados En creyentes En jóvenes En niños En esposos En padres En cada uno de nosotros Este es nuestro día Si hay algo que hacer Por Dios Este es el día Si hay algo que hacer Si es un tiempo Este es el tiempo Donde Dios está necesitando Una novia Para traer escena Hijo Palabra Este es el día Este es nuestro tiempo Aleluya No es cualquier tiempo En el que nos ha tocado vivir Eso tenemos que entender nosotros Tiene que tomar dentro de nosotros Una gran expectativa Una gran hambre Una gran pasión Por la palabra Tener expectativa De cada creyente Porque en esta hora Dios ha dado la palabra No es el movimiento De un solo hombre No fue así Nunca ha sido así En este tiempo No es el movimiento De un solo hombre En este día Es un pueblo El movimiento De un pueblo De creyentes Amando la palabra Cada uno siendo Portador del mensaje Cada uno siendo Portador de la palabra En esta hora Es un glorioso tiempo Hermanos Pongámonos de pie Aleluya Piensen hermanos Esta mujer Esta mujer entendió Lo que a ella le convenía Iba más allá De su propia vida Ella podía entregar Su juventud Podía entregar su vida A otra persona Pero ella entendía Con él me conviene unir Porque cielo y tierra Pasará Pero sus palabras Son fieles Verdaderas Nunca pasarán Solo Dios verá Todo hombre mentiroso Eso es glorioso Es un gran tiempo Oremos Amado Padre Celestial Estamos muy agradecidos En esta hora Señor Porque entendemos El tiempo que nos ha tocado Vivir Como tu palabra Puede ser expresada Hacia nuestros corazones Señor Como podemos entrar a ella Y ella nos puede revelar Para que hemos sido Predestinados en este día Señor No solamente para ser Cualquier clase de creyentes Alguien más de un montón Pero si no Una gente impresionada De ti Señor Una gente que ama Cansada de la mediocridad Cansada del pecado Cansada de la mediocridad De una vida cristiana Mediocre Derrotados Cansados de la derrota Cansados Señor De todo eso Como estos Como estos valientes De David Cansados de una vida Mediocre De una vida derrotada Ellos querían un cambio Estaban anhelando un cambio Por eso decidieron Ir en pos de David De la misma manera Señor Esta jovencita Rebeca Donde tú comenzaste A dejar características De ella Señor Donde para ella Era más impresionante Una vida contigo Con Isaac Con la palabra Iba más allá De su propio justo De su propio deseo De su propia manera De pensar De su propia manera De vivir Señor Iba más allá de eso Ella comenzó A impresionarse tanto Donde mucha gente Le decía Quédate aquí Te daremos algo mejor ¿Quieres religión? Hay religión Donde Satanás Está dando religión Donde se está dando Para todo gusto Cualquier clase de gusto Para el creyente Señor Y tratar de desviarlos Y reposarlos En esta hora Pero ella entendió No me conviene nada de eso Todo eso va a pasar Lo único que va a prevalecer Es la palabra Un pueblo entendiendo Que lo único que nos conviene En esta hora Señor Es unirnos con la palabra Estamos muy agradecidos Señor Por el gran mensaje Que nos has enviado En esta hora Por la gran palabra Que nos has enviado Señor Porque no nos has dado Cualquier clase de palabra Nos has dado un poder Más grande que la bomba atómica Más poderosa que la bomba atómica Donde puede penetrar Hasta el alma Señor Entrar Señor Y discernir Señor Las cosas cerradas Y así poder ser limpio Señor Cada uno de nosotros En esta hora Estamos muy agradecidos Señor Por tu palabra Señor Y entendemos Como dijo Isaías Que tu palabra No, no volverá vacía Ella irá y vendrá Cumplirá el propósito Por lo cual Ha sido enviada En esta hora Señor Oh Señor Estamos muy agradecidos Señor Te damos gracias Por todo esto Señor Bendice a cada hermano A cada creyente Por los medios Que tú has provisto En esta hora Tú estás bendiciendo Su esfuerzo Su sacrificio Señor Para poder así ser Para poder ser creyentes Como a ti te agrada Señor Y seguir tu voluntad En esta hora Señor Que dentro de nosotros Señor Haga un deseo Como esta mujer No estar reposado Con los grandes regalos Que has dado tú A la iglesia en esta hora Pero con un deseo De irnos a encontrarnos Contigo Una unión contigo Señor Muy agradecidos Por eso Señor Estamos muy agradecidos Bendice a cada hermano Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Amén